¿Conoces al ave que puede volar hasta 10 meses seguidos? Si, existe un ave que puede hacerlo. Este asombroso animal puede comer, dormir y hasta aparearse en el aire. Se trata del vencejo. Conoce cómo puede dormir en el aire y volar más de 300 días consecutivos sin parar, además de todas sus sorprendentes curiosidades. Y bienvenidos al canal El Mundo de las Aves. Estas curiosas aves son únicas en su tipo, pues no existe ningún otro pájaro que dure tanto en el aire. Y aunque no es la única ave que duerme mientras vuela, si es la que más tiempo pasa volando. El vencejo común es un ave especialmente adaptada para el vuelo. Es una especie migratoria muy común en las zonas de Europa y el sur de África. Estas son aves que se la pasan la mayor parte de su vida en el aire, volando. Y aunque suene irreal, este pájaro puede volar de forma ininterrumpida por al menos 10 meses del año. Y únicamente posan dos meses para poner sus huevos, incubarlos y criar a sus polluelos. Luego regresan al aire por otros 10 meses más. Durante el día el vencejo no vuela muy alto. Esto para poder alimentarse de pequeños insectos. Pero durante la noche se puede elevar hasta los 2000 metros de altura. Y allí disminuyen su cantidad de aleteo, pasando de los 10 a los 7 aleteos por segundo. Esto para que su cuerpo realice menos esfuerzo y pueda empezar a dormir en el aire. ¿Verdad que es increíble? Es un ave que tiene una longitud que va de los 16 a los 17 centímetros de largo. De alas muy largas, pero sus patas son muy cortas. Esto provoca que si en algún momento el pájaro cayera al suelo, tendría una gran dificultad para retomar su vuelo. Ya que necesita hacerlo desde un sitio elevado. Para retomar su vuelo es necesario que se les ayude. Porque el hecho de llevar tanto tiempo volando sin descansar. Ha provocado que esta ave cuente con patas muy débiles. Que la mayoría de las veces que aterriza debe de hacerlo en construcciones que cuenten con una gran altura. Para poder dejar caerse y empezar de nuevo con su vuelo. Las pocas veces que aterriza generalmente lo hacen en riscos, rampas o barrancos de bosques. Sin embargo, también es muy común verlos formar sus nidos bajo las cornizas y tejados de edificios y casas. Por ser un pájaro que pasa hasta 10 meses volando sin descansar. Este se alimenta principalmente de minúsculos insectos que atrapa con su amplio pico. Que mantiene constantemente abierto al volar. El bencejo llega a su edad reproductiva a los 2 años. Y los machos se emparejan con una sola hembra por el resto de sus vidas. Durante cada año estas aves nidifican y cada hembra pone de 2 a 3 huevos que incuban durante 21 días. De ahí nacen los polluelos, los cuales son alimentados por los padres durante 20 a 30 días. Y de repente, una mañana, los polluelos abandonan el nido volando para ya nunca regresar. Esto sin necesidad de un aprendizaje previo. Sin embargo, debido a sus extraños hábitos aéreos, aún existen muchas dudas y preguntas sin resolver alrededor de este fantástico animal. Y la más importante, ¿Cómo pueden volar y dormir al mismo tiempo? ¿Conocías al bencejo, el ave que puede dormir y volar al mismo tiempo? ¿Qué te pareció? Si el video te ha gustado, déjanos un buen me gusta. Y si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios. Y te invitamos a suscribirte al canal, si te interesa todas las maravillas del mundo de las aves. Nos vemos hasta el próximo video.